Estoy prendiendo mi portátil Hewlett Packard ProBook 430G3. Normalmente este video debería ser el último video de la serie que pretendo hacer. Esto va a ser como un spoiler. Hice un primer video en que decía que iba a instalar tres distribuciones Linux en mi computador principal. Y adicional a Windows, entonces el equipo quedaría con cuatro sistemas. Ayer empecé a hacer la primera instalación de Void Linux. Y tuve bastantes problemas tratando de instalar el group. Y entonces en la tarde empecé a configurar Arch, Debian. Y prácticamente en tres o cuatro horas, en cuatro horas, configuré. O ya tengo todas las tres distribuciones instaladas. Void, Windows por supuesto que ya estaba. Arch Linux, luego sigue Debian que sería la última. Entonces, voy a mostrar la que mejor he configurado. Es Debian que es la que más utilizo. Así que voy a arrancar Linux Debian 12. La idea inicial era hacer una serie de algunos seis o siete videos mostrando paso a paso la configuración. Aquí ingreso usuario y contraseña de Linux Debian. Y tengo el escritorio XFCE. Aquí voy en aplicaciones. Acerca de XFCE. Tengo aquí Debian GNU Linux 12 Bookworm. XFCE versión 4.18. Un kernel 6.1.0. Y si abro aquí el emulador de terminal de siempre. Entonces, voy a dar aquí un NeoFetch. El resumen de Linux Debian. El kernel 6.1.0-9. Tengo 1968 paquetes de PKG. La RAM 698 MB. Entonces, lo importante es ver. Bueno, voy a dar un free-h para no perder la costumbre. Clear. Voy a abrir aquí Screen Key. Para que se vean los comandos que voy pulsando. Ok, entonces. Linux Debian está utilizando las siguientes particiones. Si doy el comando DF-H. Entonces, tenemos que la raíz de Debian se está montando en una partición lógica que se llama, o la nombre, raíz Debian. Y está dentro de un grupo de volumen que se llama VGLinux. Ya voy a mostrar exactamente cómo creé estos grupos de volumen o este grupo de volumen. Y el home, slash home, se está montando también en una partición lógica que la llame home. Dentro del mismo grupo de volumen que se llama VGLinux. Estoy utilizando una partición SDA8, que sería la partición del boot, slash boot. Y también tengo la partición slash boot, slash FI, que la tomo del SDA1. Esta es la misma partición FI que utiliza Windows. Si doy el comando LSBLK-F, me va a dar un poco más de información. Entonces, en la partición o en el disco duro SDA, tengo en total 11 particiones. Ya había explicado en el primer video que las primeras cuatro particiones le corresponden a Windows. De SDA1 a SDA4 son de Windows. La SDA5 es la partición swap. Esta partición swap se comparte entre las tres distribuciones. Entre Linux, Debian, Arts y Void. La partición SDA6, 7 y 8, que son estas de aquí, son particiones boot o son particiones de tipo EXT2, con formato EXT2. Y las estoy utilizando para el slash boot de cada una de las distribuciones. Entonces, la 8, que es la que ya está montada, sería la partición del boot de Linux Debian. La SDA7 sería la 6, perdón, sería el boot de Linux Debian Linux. Y la 7 sería el boot de Ars Linux. Luego tengo una partición SDA9, que la dejé reservada. Esta no la estoy utilizando. Y luego tendría una partición SDA10, que está formateada con el tipo LBM2. Es decir, estoy utilizando el sistema LBM, y entonces estoy juntando la partición SDA10 y la partición SDB1. Y dentro de estas dos, fue que creé el grupo de volumen que lo llamo VGLinux. Y con este grupo de volumen VGLinux, entonces creo las particiones que serían raíz void. Obviamente va a ser la raíz para void, raíz arch y raíz Debian. Y tengo otra partición lógica que sería el home, que sería la más grande. Y el home se comparte también entre void, arch y Linux Debian. Por ejemplo, si doy clear, por ejemplo, si doy los comandos de LBM, que sería pbscan. Con sudo debo darlo, pbscan. Y aquí mi superpassword del Linux del 1 al 4. Entonces aquí tengo pbscan. Aquí se han creado, o tengo dos pbs, que serían volúmenes físicos, que serían SDA10 y SDB1. Y estos dos se unen en un solo grupo de volumen, que lo llame VGLinux. Y si doy pbscan, sudo vgscan. Aquí aparece el grupo de volumen que se llama VGLinux. Y el último, sudo lbscan. Entonces aquí aparecen los cuatro volúmenes lógicos, que serían la raíz de void, la raíz de arch y la raíz de Debian. Cada uno de estos los dejé de 30 gigas. Y el home lo dejé de 600 gigas. Entonces voy a abrir también Gparted. Aquí está Gparted, que sería el disco SDA, que sería el primer disco de 447 gigas. Y este disco entonces tiene Windows, que sería la partición SDA1, SDA2, SDA3 y SDA4. Y la última, SDA5, que serían las particiones de Windows. Yo utilizo la partición SDA1, que es el FI de Windows. También lo utilizo como el FI de las particiones o de los sistemas de Linux. Y aquí está la partición SWAP, la que tiene este pequeño candado aquí, son las que están montadas en Linux Debian. La partición SWAP de la SDA5, la partición SDA8, que sería el boot. Esta SDA9, que la tengo reservada, está libre. No lo estoy usando, creo que la dejé de 30 gigas, por si necesitaba instalar algo adicional. SDA10, entonces, sería el primer PB, volumen lógico. PB sería volumen físico. Y en SDB estaría todo con un solo volumen físico, que sería SDB1. Y SDB1, que sería VGLinux, junto a SDA10. Entonces, me conforman el grupo de volumen VGLinux. Y dentro están estos cuatro, uno, dos, tres, cuatro volúmenes lógicos. Creería que ese sería el primer resumen de Linux Debian. Voy a reiniciar el equipo y voy a mostrar cómo está en este momento VGLinux. Entonces, daría aquí reiniciar de nuevo el logo de la marca de los señores Bill Hewlett y David Packard. Entonces, voy a arrancar VGLinux, que sería el primero en la lista. El grupo lo está manejando en este momento VGLinux. Estuve probando y... Bueno, ya había mostrado que Manjaro es el que mejor detecta todos los otros sistemas. Pero en este no quería instalarle Manjaro Linux. Quería dejar solamente tres. Entonces, después de ensayo y error, veo que el grupo de VGLinux es el que me detectó tanto Debian, Arch y Windows. Los otros... O me falta configurarles algo, o alguna aplicación me falta instalarles, no sé. El caso es que el grupo de VGLinux me detectó todos los cuatro, y ese es el que estoy utilizando. Entonces, aquí tenemos VGLinux. También estoy usando XFCE. Aquí voy a dar el ritual de NeoFetch. Aquí tengo VGLinux, kernel 6.1.31. En este no tengo tantas aplicaciones instaladas. El que más he configurado es Linux Debian. Pero aquí creo que ya tengo Gpartes. Creo que ya lo instalé. Sí, sí instale Gpartes. Solo para mostrar la diferencia de las aplicaciones, o de las particiones que se utilizan en... en Boi Linux. extrañamente en void linux en ocasiones me falla gparted pasó casi lo mismo cuando estaba haciendo la instalación creo que hay algo que falta instalarle a gparted ok voy a cerrar gparted porque no aquí voy a dar un clear que voy a dar un df menos h entonces toco así por comandos entonces en void linux la raíz sería el grupo de volumen perdón el volumen lógico que se llama raíz void el home sería el volumen lógico que se llama home y están dentro del grupo de volumen vg linux el f sigue siendo aquí lo detecta como el sdb1 es el mismo disco solo que aquí lo detectó como la partición número 1 el boot sería la partición número 6 en este caso y si vemos con lsblk menos f aquí aquí está el contrario en este detectó el disco que tiene una sola partición lo pone como la sda1 que tiene por dentro una una partición lbm2 en formato lbm2 y aquí están entonces el disco principal ahora lo llama sdb1 entonces ahora del sdb1 al sdb4 esto sería para windows la partición 5 sigue siendo la de swap estoy compartiendo la swap entre debian y y void y también con arch la sda6 sería el boot y aquí está este raíz void sería la raíz de void linux y obviamente el home sería el home que se comparte con todas las particiones con todas las distribuciones para poder compartir para poder compartir el home entre las tres distribuciones lo importante es que yo tengo que crear tres usuarios diferentes para cada una de las distribuciones llame a un usuario linux en casa este sería el usuario de arch este ls void sería el usuario de void que aquí tiene una pequeña casita es el que está activo y el de debian sería el usuario de debian pero yo estoy utilizando o es el primer usuario que yo creo con los comandos durante la instalación entonces ese usuario tiene un identificador que creo que es 1000 o 1001 y ese identificador hace que yo pueda utilizar los archivos de las tres carpetas entonces yo podría por ejemplo estando aquí en void puedo aquí crear un archivo un documento un archivo vacío y esto lo podría abrir con gedit creo que aquí lo tengo aquí escribí pequeño escrito en void linux y debo guardarlo para guardar ok pero lo escribí en el home de linux debian por ejemplo el que dice leg debian pero me permite cambiarlo sin problema y ahora puedo por ejemplo abrir ars linux y ese mismo archivo lo puedo modificar en ars linux sin problema es decir que las carpetas se comparten la carpeta del home se comparte así que no tengo problema con el tamaño porque tiene un tamaño de 600 gigas y tampoco tengo problemas con los archivos puedo utilizar lo importante es dejarlos en configuración en carpetas separadas porque si yo le doy un control h aquí van a ver archivos de configuración de cada del usuario del home y en ocasiones cuando yo lo creaba con el mismo usuario se mezclan estos archivos el punto config de void o el punto config de debian se mezclaba con el punto config de arch y esto creaba un problema entonces me dañaba el escritorio de las dos distribuciones en cambio si lo dejo con un nombre de usuario diferente se me va a crear una carpeta para cada usuario pero como solamente utilizo o es el primer usuario que creo durante la instalación ese primer usuario tiene un identificador y yo puedo modificar cualquiera de las carpetas sin problemas de permisos entonces para terminar vamos a mostrar rápidamente la configuración de arch linux aunque es el que menos he configurado aquí estaré arrancando arch linux aquí está arch linux el neofetch no estoy seguro si aquí también ah si también la swap también está montada df-h aquí están las particiones que se están utilizando en arch linux de nuevo vuelvo a utilizar la misma partición número uno del efi también utilizo el home la raíz si es diferente raíz de arch pero el home el efi y la partición swap se comparten entre las entre las tres distribuciones el lsblk-f perfecto entonces spoiler alert creo que si funciona funciona perfectamente la configuración de los tres tres distribuciones en uno solo en un solo computador con dos discos duros también funciona windows vamos a terminar con windows entonces tengo void en la primera línea windows en la tercera de arch en la siguiente y debian casi en la sexta windows también funciona y no se borró en todas las pruebas que hice ahí está arrancando windows voy a crear otro pequeño video mostrando algunas configuraciones que he hecho rápidas de alguna modificación de algunos archivos y después procederé nuevamente a hacer la instalación o reinstalación y ahora sí explicaré paso a paso cómo hice esta configuración porque lo que hice ayer fue que en dos o tres horas cuando vi que no me funcionó arch no me funcionó void perdón entonces instalaba debian instalaba arch hacía una prueba con uno hacía una prueba con la otra y cuando me di cuenta ya tenía las tres configuraciones o las tres distribuciones instaladas y configuradas aquí sigue funcionando ya que abrí windows vamos a ver el administrador de discos para ver cómo ve windows las particiones para él existe esta partición esta c y esta d y a partir de aquí de esta número esta que es de 11.94 esta sería el swap la partición swap estas de aquí de 512 1 2 y 3 son el slash boot de cada una de las distribuciones de void de arch y de debian separé el slash boot porque estoy utilizando lbm y leí que tenía que separarlos porque en ocasiones el arranque no funciona con lbm entonces aquí en el slash boot está el están los archivos del kernel y el arranque y aquí estaría entonces esta es la partición que tengo de reserva esta sería la primera partición del que conforma el lbm de 292 con esta que está acá de 447 esta y esta me conforman el grupo de volumen y dentro de estas dos es que están las particiones lógicas que se llaman raíz raíz de arts raíz de debian y raíz de void y el home se ven que la ventaja de tener estas dos unidas es que yo tengo un home que que tiene un tamaño de 600 gigas para utilizar un home un poco más grande de un tamaño de 600 gigas que tomaría todos los 447 de aquí y lo que le sobra o lo que dejan las particiones de las raíces de debian void y arch y este último pues es la partición de recuperación de windows ok terminamos entonces este video un video que normalmente en el que normalmente pierdo suscriptores por todas estas pruebas y experimentos raros que hago ok algo que me faltó mostrar era el archivo que ha modificado si lo ahora estoy en linux debian y si lo abro con gedit aquí estoy en linux debian acerca de donde está el acerca de aquí estoy en linux debian y el archivo que modifique que esta parte la escribí en void aquí escribo esta parte de linux debian y si voy y abro nuevamente arch linux entonces el archivo también lo puedo ver en arch y modificar desde arch aquí voy a abrir ars linux aquí estoy en ars linux y aquí también está entonces ok aquí creo que en void era que estaba no en devian prueba este es el archivo ah pero aquí en este no tengo no he instalado gedit ls tendría que hacerlo con nano nano prueba aquí está exit entonces en resumen para que yo pueda tener el mismo home o la misma partición de home en las tres distribuciones lo importante es que en cada distribución los usuarios tengan un nombre diferente y con eso entonces no se mezclan los archivos de configuración de cada usuario por ejemplo yo podría tener aquí xfce en este otro gnome y en este kde pero si yo los mezclaba o si dejaba el mismo usuario los archivos de configuración como tienen los mismos nombres se mezclaban y entonces se bloqueaban los entornos de escritorio ahora si terminamos dijeros